Los diputados acogieron con alegría la designación de su compañero de Curul como ministro de Energía y Minas, una nueva cartera que funcionará a partir de ahora. La designación de Paredín Castillo la saludo y la veo positiva. Entienden, Castillo reúne las condiciones necesarias para ocupar ese puesto. Tienen una gran voluntad y tienen una gran actitud y creo que le auguro éxito en sus nuevas funciones. Manifestaron que con esa decisión el mandatario rompió los parámetros. Hay otros colegas que están siendo vistos para funciones públicas que yo sé que desempeñarían con toda franqueza, puedo decirte, con capacidades extraordinarias, colegas que tienen ya tres, cuatro periodos aquí. Pero también surgieron las notas discrepantes que no ven con buenos ojos el nombramiento de Castillo Semán. Usted va a unas elecciones y usted se gana el apoyo, por ejemplo, de los ciudadanos para que usted los represente. Es fuerte que después usted vaya al Congreso como que usted esté buscando que lo lleven a otro lado. No digo que este sea el caso. Se recuerda que el Ministerio de Energía y Minas fue creado en la segunda legislatura del pasado año. Windy Gil, Noticias 23. Windy Gil, Noticias 23.